Le apente un 4 al coyote y me fui para la sierra Le apente un 4 al coyote y me fui para la sierra Le apente un 4 al coyote y me fui para la sierra al día de ser se vea lo que no se vea hoy en día son acciones que me han con todo su vida y el que trae los llores con sus ojos no lloraba a caer y el hombre y el hombre pero yo tenía caballos y la tierra y la cordelia y el hombre 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!